¿Por qué Hipólito Mejía quiere imponer a Eddie Olivares a las malas? Y hoy, a través de un análisis, te respondo drástica y contundentemente esa razón política y de peso por la cual papá quiere que sea. Eddie Olivares. En exclusiva tenemos una primicia. Hoy el funcionario o los dos ministros o directores generales que están desacatados desafiando a Luis Abinader un lío feo y gordo en el Congreso. Y hoy te doy todos los detalles con nombre y apellido. No se imaginan ustedes el lío que voy a describir. Hace tres semanas pronostiqué acá en la plataforma Impolíticamente Correcto que el nombre de Eddie Olivares comenzaría a cobrar mucho protagonismo como posible presidente de la Junta Central Electoral. También dije que al PLD eso era lo que menos le interesaba ver o que se diese, por así decir, posible ese escenario en el cual Eddie Olivares fuese el presidente de la Junta. Anoten ese dato porque al final de este análisis cobrará mucho sentido. Miren, ya todo el mundo sabe en República Dominicana que Hipólito Mejía agarró a 114 diputados del PRM para darle un espaldarazo público a la intención de que Olivares presida la Junta Central Electoral. Inmediatamente, cuando muchos entes pensantes de República Dominicana vieron este desafío al presidente Luis Abinader sabiendo que en países como estos, digamos, un enfrentamiento con el presidente es algo que no es poca cosa. Pero aún así Hipólito Mejía dio el paso. Porque saben ustedes que Luis Abinader ha hablado de que el presidente de la Junta tiene que ser una persona totalmente independiente y apolítica. Y fíjense que no casualmente José Ignacio Paliza, el ministro administrativo de la presidencia y también presidente del PRM, se ha sumado a esto. Eso no es casual. Y es que, señores, hay un motivo político de mucho peso por el cual todo el mundo en el PRM se opone a que Eddie Olivares sea presidente de la Junta Central Electoral, menos Hipólito Mejía. Y para responder esto, vamos a hacer una primera pregunta. ¿Qué se celebra en el año 2023-2024 en el PRM? Oh, elecciones internas o primarias. Segunda pregunta. ¿Cuál es el organismo de, digamos, público social o del Estado, qué sé yo, que se encarga de regular esas primarias? Oh, la Junta Central Electoral. Señores, simplemente Hipólito Mejía está pensando a futuro. A él le interesa tener en la Junta Central Electoral a un amigo de él porque esa persona es la que va a supervisar el proceso de primarias internas del PRM de cara a la futura nominación presidencial de ese partido en caso de que ese organismo político decida que Luis Abinader, si quiere reelegirse, tiene que ir a la primaria porque ciertamente también podría ser que el PRM decida que simplemente Luis Abinader sea el candidato y no haga primaria. Pero en caso de que se hagan, entonces, si Hipólito Mejía logra hacer que se imponga o que se cuele Eddie Olivares va a tener a un canchanyan de él en la Junta. Esa es la razón, señores, por la cual Hipólito Mejía quiere a Eddie Olivares ahí. Y esa es la misma razón por la cual Roberto Fulcar, José Ignacio Paliza y el mismo Luis Abinader no les interesa que sea, por Dios, Eddie Olivares. Ahora bien, fíjense en esto. Así como dije o acabo de revelar esto a través de un análisis, también digo lo siguiente. Señores, al PLD no le interesa tampoco que sea Eddie Olivares. Ya están diciendo ahí que entre Danilo e Hipólito quieren que sea Eddie. Eso es mentira, señores, porque el mismo Danilo Medina maltrató a Eddie Olivares. Eddie Olivares tiene una vendetta pendiente con Danilo. En pocas palabras, a Danilo no le interesa que sea ese señor, pero aún así Hipólito lo va o está tratando de imponerlo. ¿Cómo se llama la obra? Oh, Hipólito Mejía haciéndose M en la cabeza de todo el mundo. Andrés Bautista está instrumentalizando una demanda contra el ex procurador, Jean Alain Rodríguez, por 500 millones de pesos, digamos, por aquello de difamación, injuria, daño, perjuicio moral, etcétera, etcétera. Siendo objetivos, la suma nos parece muy exagerada, pero al mismo tiempo el hecho de que Andrés Bautista no esté o esté en el expediente, eso no está muy claro a este segundo. O sea, que el mismo ex senador o presidente del Senado no debe cantar victoria en ese sentido. Ahora bien, esta demanda es un reflejo de lo que le espera a Jean Alain, que todo apunta a que será de las figuras más lastimadas del PLD junto a Gonzalo Castillo. Pero el ex procurador tiene en común con el penco el hecho de que son elementos muy cercanos a Danilo. Yo anteriormente había pronosticado que lo que se buscaba era acercar a Danilo, pero en verdad, repensándolo un poco, tenemos que ir un poco más allá. Quizás no necesariamente Luis Abinader o el PRM esté interesado en someter a Danilo Medina con la información que se obtenga de Gonzalo Castillo y el ex procurador en caso de que ambos terminen cantando más allá de lo que podría ser Los Plácidos Domingos o el difunto Pavarotti. O sea, no sabemos a este segundo qué es lo que realmente quiere el PRM con ello. Yo he balbuceado, he dejado caer el hecho de que de repente quizás a ese partido le interese dejar habilitado, que se habilite Danilo, porque entienden que es el adversario más fácil a vencer del PLD. Además de que es visible que el expresidente Danilo ha perdido enteramente el norte y la visión de las cosas, lo cual pues haría al PLD decir un partido de oposición que cuenta con un líder que está, digamos, totalmente desenfocado de la realidad, es un enemigo más fácil a vencer. Y creo que quizás el PRM podría haberse seducido a esa realidad. Pero vamos a ver a futuro si ese pronóstico se da. Ahora bien, mientras tanto, a Jan Alain le dan el primer tablazo. Pero ocurre eso al tiempo que Jenny Berenice dice que van con todo y por todos en el caso aquel de la constructora brasileña. Y el detalle es que ahí también podría bailar de muy mala manera el ex procurador porque en cualquier momento le sale un asunto de que venga usted también porque usted instrumentalizó esto muy mal. Y se puede desprender o se puede concluir que esas fallas no fueron casuales, no fueron accidentales, sino que fueron puestas así como parte de un error calculado para favorecer a fulano, a vengano, sultanejo. O sea, que como van las cosas, al igual que el penco, el ex procurador a este segundo, podemos pronosticar más bien sin temor a equivoco de que no está durmiendo nada bien. Yo lo siento mucho por la gente del PRM que sigue esta plataforma, aunque sé que hay gente del PLD también que la sigue y que goza mucho cuando le doy su tablazo a la gente del PRM. Y sé que los del PRM se gozan cuando le doy su tablazo a la gente del PLD. Pero tenemos que revelar una primicia con nombre y apellido. Pero antes voy a mojar un poco la garganta por si me quedo tragando en seco durante este relato. Ustedes saben que hemos estado atentos, le hemos dado seguimiento al tema del lío que se formó con los diputados que fueron nombrados por el Poder Ejecutivo o por el presidente en cargos en el estado. Josefa Castillo, en la superintendencia de seguros. Nelson Arroyo, en la presidencia del Indotel. Y hay un tercero ahora que se me escapa el nombre de la memoria. Ustedes saben que tenemos, digamos, tres semanas en este asunto de que esas curules están vacías en la Cámara de Diputados porque aún no se ha logrado un consenso. ¿Qué fue lo que pasó ahora, señores? Lo más dantesco, irrisorio y deplorable de todo porque involucra una falta innecesaria de respeto al presidente Luis Abinader. Primer caso. Nelson Arroyo, actual presidente del Indotel. Hijo mío, él quiere imponer a alguien ahí a las buenas o a las malas y llegó a decir en la última reunión que se hizo para resolver ese tema que él prefería, oigan esto, que él prefería renunciar al Indotel antes que dejar esa curul de la Cámara de Diputados y que él invirtió mucho dinero en la campaña. Es decir, que él quiere las dos cosas. Pero, hijo mío, yo creo en mi ingenuidad política que si me dan a escoger entre una curul en la Cámara de Diputados y presidir el Indotel, cien veces me quedo yo con el Indotel. Pero él quiere las dos cosas. No quiere soltar la Cámara y eso significa que hay que poner a alguien ahí que él diga. Pero el segundo caso, tan deplorable como este, o dantesco, más bien es el de Josefa Castillo, que tampoco quiere dejar esa curul y ha llegado a la desfachatez de proponer, oigan, a quién ella está proponiendo para que la sustituya en la Cámara de Diputados. Miren esa foto de ese joven que está ahí de nombre Jason Castillo. ¿Ustedes saben quién es ese muchacho? Adivinen. Señores, ese es hijo de Josefa Castillo. La exdiputada Josefa Castillo está proponiendo a su hijo para que la sustituya en la Cámara de Diputados. Y está cerrada a banda, como se dice, en las calles de nuestro país para que eso sea así. O sea, el hijo de ella a sustituirla en la Cámara de Diputados. No más palabras, magistrado. Ya ven ustedes por dónde anda este lío. Evidentemente, Luis Abinader no le ha respondido, no le ha dado la adquiescencia, porque el presidente no quiere tirarse tamaño escándalo arriba. Además de que Nelson Arroyo ha cometido el error de decir que él prefiere renunciar al Indotel, porque esa declaración, ese statement, es un desafío frontal al presidente. Y si yo sé que él dijo eso, olvídense que también Luis Abinader lo sabe. Así están las cosas con este lío de esas personas que Luis Abinader, en su buena fe, nombró en estamento del Estado. Es evidente que el presidente nunca imaginó que se iba a crear semejante lío. Pero el anorretentivismo, si cabe el neologismo en la frase, al parecer no solo es de Danilo Medina, no solo es de Hipólito, sino que está esparcido por todo el espectro político de República Dominicana. Allí, cada individuo que llega a ocupar una cuota de poder, en un punto determinado, aspira simplemente a ocuparlo, a coparlo todo. Y eso está pasando con estos señores, Josefa Castillo y Nelson Arroyo, que no quieren soltar, evidentemente, ni el organismo del Estado que le han dado para que dirija, pero mucho menos aún esa curul de la Cámara de Diputados. ¡Qué espectáculo tan bochornoso! Pero para culminar, lo peor de todo es que han llegado a desafiar al presidente.